te estás consiguiendo un precio medio entre el Bitcoin y el dólar que se te autobalancea y estás generando un 11% anual y ese 11% te lo dan en el token de Sovereign, el SOB, que eso te lo podés quedar si confías en el crecimiento del protocolo a largo plazo y te convence la tokenómica de Sovereign o mismo dentro de Sovereign podés agarrarlo y cambiarlo por cualquier otro activo, ya sea DOC, Bitcoin, Bipro o lo que vos quieras y lo podés cambiar de manera instantánea.